¡Tranquilo, Bo! ¡Amigos, amigos, escúchenme! ¡Un gigante con dos perros está buscando a María y si no hacemos algo el bebé no va! Parece que ustedes lo arreglaron. ¡Bien! ¡Ay! ¿Está libre aquí? ¿Amigos? Ellos son María y José y él es su nuevo bebé. ¡El rebaño crece! ¡No! ¡Olvídenlo! ¡Ni siquiera lo piensen! ¡Déjalos! ¡Que pasen! ¡Ver! ¡No tocar! ¿Ven? Solo es un bebé. ¡Ay, míralo! ¡Taleos! ¡Ya somos perros buenos! Hay que intentarlo. Lo siento, ¿es su establo? No, no, no. Vinimos a honrar al nuevo rey. Perdonen, ¿rey? ¿Dónde? ¿De qué está hablando un rey? ¿Cuál es su nombre? Su nombre es Jesús. Para Jesús. Oro. Mira. ¿Les gusta el incienso? Ay, nunca sé qué regalar. Gracias. Por el rey recién nacido. Oigan, lleve a un rey en mi lomo. Jamás te callarás con eso, ¿verdad? Y espero que jamás te calles. ¿Saben algo? Creo que las personas recordarán esta noche. Lo que pasó aquí, en este pesebre, se celebrará durante miles de años. Las familias se reunirán, se darán regalos y cantarán villancicos. Todo para recordar el gozo de este momento que estamos presenciando ahora. Ok, de verdad. Otra vez se está diciendo locuras. Oye, tranquilo. Gracias. Bo. Ven aquí. ¿Qué estuviste haciendo toda la noche, Bo? O night divine, oh night, oh night divine. No, 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 no. ¡Gracias!